Hola, este es un nuevo video, les voy a mostrar como maquillo a Mika, ella me maquilló el otro día a mí, así que pueden ver ese video también, pero bueno, hoy me toca a mí, así que van a ver mis grandes habilidades, bueno, ya les digo que yo no tengo mucha idea del tema, así que no critiquen de que no dice bien eso al otro, porque no, pero bueno, eso es todo, bienvenidas. Bueno, Lili ya dijo todo lo interesante, así que soy toda tuya. Bueno Mika, ¿cómo te sentís? Ay, ansiosa, nerviosa, por esta experiencia en mi vida. Vamos a empezar con los ojos. No me puse nada, para, no querés más. Ah, primero. Algo al si me había puesto, pero... Ya me lavé las manos primero, así que ahora vamos a ponerle arde. Igual me arde toda la cara cuando me paso a verlo. Gracias. Ah, también me tiró las cejas, que eso lo van a ver en otro video, seguramente antes que este. Ya lo habrán visto. Ah, para este, ¿puedo poner el protector también? Vamos a soltar el sol. El protector se pone antes del maquillaje. Muy bien, muy atenta. Mira que son mis ojos, gente, re rojos, horrible. Vamos a poner el protector. Que se absorba. ¿Puedo poner el protector? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ah, me estoy chorrando, goteando la ganilla. Mira, vos que te has... Creo que lo voy. No, no, no. Voy a etiquetar. Es que se me estáñando. Como para la frente. Es como me arde. Ahí está. Protegida. Si te da el sol. Está vacía. Bueno. Entonces ya pasamos el hidratante y el protector. Ahora sí. Ahora, el sol hizo falso. Después me dicen que el sol hizo falso. Igual. O sea, ¿os sabés decir? Hablo más claro, pero después fue que te conviene usarlo. Pero ahora sí, como mucho más que nada. Sí, sí. Pero fíjate vos. Bueno, pero primero te voy a poner un poquito. ¿No se pone toda la cara o sea? No. Ah. No, no. Eso. Vamos a empezar por los ojos. A ver si querés que va por la flecha. No, no me molesta. Tranquil. Vos quedate. Solo el ojo. La cambrilla. Pon esta así, así. A ver. Mira para arriba, ¿verdad? No te pones. Me voy a poner un naranja mío que siento para arriba. Pero... No. No te pongo acá. Paseado que duende. Por el serio. Estoy de dicha pija. Mentira, esa palabra no va. Quítate... Espera a ordenar acá te lo haga comienes. Mira la diferencia entre el lado rojo y el otro por los pies. Wow. Lo he matado de este lado. Uno se puede hacer primero una julik. ¿Qué sobra te gustaría? Y ya está segura, hay una rosita por ahí con esto y esto. ¿El dobo te parece? ¿Te parece que yo voy a hacer como nominar las sombras? Porque está confiando demasiado mal. Mal, yo te retiro. ¿Vas a hacer el ojo? Y después no se va nada. Cuando me quieras poner corrector en el otro ojo con eso no se va a apuntar el ojo. No puedo lavar el pincel. Yo tengo pinceles en el dobo. Pero esto me gusta. Tengo una cara rematada. Qué silencio. Es mal, pero no tuve la música. No va a tener la mano. Va a ser algo sutil porque es del día todavía. Y si no, mi cabeza no me lo acaba de usar. Seguro. Vamos a deslumbrar. No. Ponele. Arre. Arre. Quiere que me ponga ropa cara. O sea, que os he anunciado. No, no. Te lo tengo mejor. ¿Te gusta maquillado? No sé. No sé porque yo no sé mucho como para decirte si me gusta o no. A otra persona y yo no sé. Pero no sé. Ah bueno. Si me divierte. Cuando era chiquita me encantaba. Fíjate. No, no entiendo. Este es el líquido, ¿no? No. Este es el resto. O sea, esto es tipo lápiz. Sí. Con el crayón. Y esta parte es líquido. Pero tiene algunos grumos, tenés que sacarle. Pinta re potente, así que ten cuidado. Para las primeras tenemos que pintar un poquito las cejas. O sea, a veces empiezo con este, esta parte, y le hago la colita nomás con el líquido porque es muy fuerte. Ok. Tengo para peinarlo, si me necesito, sí. ¿Pero? ¿Puedes pintar? Peinalas. Arre. No, mentira. Te estoy jodiendo. Porque hoy... Lo que me molesta es la puntita. Ah, igual está más en punta la que me pilaste, pero... Sí. Es la diferencia entre un ojo y otro. Bueno. Bueno. Que nada, la sombra te gusta. Sí. Tranquilo. Está bueno. Nota que tengo la cara diferente, bolida re chueca. Por la mitad de la cara. ¡Ay, Dios! Está bien. No, pero eso era... A ver, eso te dije. No, no estoy cambiando. No. No. No, 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 no. No, no. Queda como separado un toque. Pero por la vez con el lápiz quedó fuego y aún con el líquido tiene que quedar. Ay, mi ojo, boluda. Están re rojos. No, sufre menos líquido ahí. Es muy silueta y se vea. ¿Cuál? Que líquida de miedo. Se ríe. Queda mal igual. Muy grueso. Lo que pasa es que hay muchos contrastes. Hay muchos contrastes que me lo trabajó. No, no, no. Bastante bien igual, pero está como separado y a mí no me gusta. ¿Cómo separado el ojo? O sea, tendría que estar más pegado a la pestaña. Ay, no, no, no. Mis ojos en el tejo, boluda. Están... ¡Los ojos! Qué matadísima. Me voy a comprar unas gotitas, me parece. Bueno, voy a tronisopo. No, no, o sea, si querés. No me molesta que esté grueso, pero que esté más tocando bien el párpado, ¿entendés? Y por rellenar ese espacio. Después de última yo le agrego una... Puntita. No, si no va a ser un plastre. A ver, ¿y? Porque... O sea, me ha jatado bastante. Creo que quedó apenitos en el medio, pero está bien. A ver, ¿qué? Y... A ver, mira para abajo. A ver... ¿Qué pasa? Soy medio lento. A ver... Quedó como el lento. ¿Qué vas a ser? A ver, para atrás lo vas a terminar. ¿Por qué no se nudo? Es que se me salieron mares, tipo, tengo pocas. Después yo siempre traía otro para sacar el exceso. ¿Qué? Ah, cinco minutos después. Ya está lo importante. ¿Qué? Me gusta. Qué linda. Qué preciente. Ahora vamos a poner otro ojo. Puse esto en cámara rápida porque es lo mismo que pasó hace un rato. Nada, me pone corrector en el ojo. Después de esparramarlo bien, empiezo a poner la sombra verde agua con un poco de rosita. Que ahora van a ver más adelante. Es increíble como me cambia la cara el maquillaje. Y bueno, en esta parte ya arranca con el delineador. Esta vez arrancó directo con el líquido y le salió mucho mejor que en el otro ojo. Encantado. No, no está mal. Pero acá ponele el facto un poquito de llegar al agrimar. Entonces es como que arrancó de después en el lío. Después el otro está bastante bien, ¿verdad? A ver, sí. Me falta el resto de la cara, ¿por qué? Vale, pero bueno el ritmo. A ver. Ah, dices que era mejor. Tengo pestañas ahí. Que doy. Ay por dios, no puedo ver mis ojos así. Habrá una solución casi ya. No. Pero boludo, horrible. Si pasamos por una farmacia o unas botitas. Será meganazo, tendrán... Iba a decir algo returbio. A ver. Vamos a poner un poquito de... Grabar el pincel. Para usarlo en la cara. Vamos a poner un poco de corrector. Solamente me hacen unas marquitas. Acá. Un poquito. No sé. Están bastante bien acá. Los ponernos. Un poquito mejor. Pero sí. Bueno, yo creo que ya pusiste, en la baja. Sí. Igual estaba re potente eso. Esto. Sí, ya lo pensé, pero bueno. Es un poco mágico. No, no. no sabe lo mismo pincel para todos yo sé que eso no se hace, pero bueno no te rompan el maquillador es viendo esto, tiene un ataque cardíaco mis amigos y no se le da, no se le da ¿Qué te pongo? Yo tengo bastante calorcito Claro, pero tengo toda la cara Digo, ya me posaste Ay, qué seco que tengo acá, boluda Horrible Ay no, se me va a pegarme con esto La puta madre No, acá debes ponerte Mucho Bueno, primero pondría el labial clarito que te puse ayer Horro, se corregió Te muerdo ahí Me acabo de ver Bueno, el labial falta y estaríamos Se lo hablaba la primera vez Bueno, pero bueno, igual le voy a poner una cosquita también de fondo Supongo Ay, estoy horrible Pero por los ojos O sea, mi color, los ojos Tengo que reseca la piel ahí O sea, mi color se pareció lo había visto ahí No, es que Me parece horrible ¿Esta olor de qué? Mmm ¿Qué es lo que me gusta? Está suena Hace cosquillas No sé si me pasas tanto en la boca ¿Estás esperando algo de cierto? ¿Qué hable? ¿Dónde es cosquillas? ¿Qué? ¿Una luz? ¿Tengo yo acá? Falta escúpida Bueno, listo ¿Cómo les gusta? ¿Cómo quedó Mika? A ver si me sacó ¿Cómo les gusta? Divina ¿Qué linda? Divina Bueno, gracias por ver este video Nos esperamos en el próximo Espero que les haya gustado Bueno, igual ahora me voy a corregir algunas cosas Arre, maldita Me gusta más, estoy con punta esto Y vuelvo, arre Anda, miren, acá estoy Al final me re gustó el maquillaje Yo igual me agregué una colita ahí, tipo en el delineado Y me puse más corrector, pero me encanta Rebindad Gracias, Liz Sorprendí Gracias, Liz